La noticia del día está que dice que las declaraciones que pueden imputar a José Luis Ávaros y que salpican a Sánchez en el caso Coldo. Por fin sale ya de nuevo el caso Coldo, ya sale Ábalos a la palestra y unas declaraciones que directamente pueden llevarles a que sean imputados y que marca a Pedro Sánchez. Cuéntanos. A ver, parece que no se está oyendo. ¿Hola? Sí, ahora sí. María. Se estaba relatando que en estas próximas declaraciones de testigos a partir de septiembre podemos enterarnos de muchas cosas que todavía no habían visto la luz y que además la OCU va desvelando correos electrónicos muy sustanciosos de cómo fueron esos preliminares de esta contratación con soluciones y gestión de apoyo por altos cargos que estaban efectivamente en la orden de Ábalos y donde estaba Coldo también en esos momentos. Depende de lo que digan estos cargos públicos, podrían apuntar Ábalos a Coldo y desde luego apuntar directamente al presidente del gobierno. Pues es una posibilidad abierta que contemplan los compañeros que dan esta noticia. Por otra parte, me llama poderosamente la atención que soluciones y gestión de apoyo es un caso que destapó Ramiro Grau un abogado muy valiente zaragozano que es el que denuncia esto y lo pone sobre la mesa y nosotros paralelamente desde Canarias también destapamos las contrataciones millonarias que recibió soluciones y apoyo de gestión a manos del hoy ministro Torres. Es decir, la Audiencia Nacional debería también de citar en este caso a Torres y a los altos cargos de Canarias que creo que a soluciones y gestión, si mal no recuerdo, llegaron a darle hasta 10 millones de euros en contrataciones de mascarillas a esta empresa. Y fijaos que una de ellas, que destapamos un documento clave del Servicio Canario de Salud en su día, decía los propios funcionarios de salud que un lote hasta de 2 millones de euros de mascarillas contratadas a soluciones y gestión de apoyo, no era un material válido sanitario, hubo que hacer un segundo informe, creo que desde Sevilla, para poderlas validar, aunque en principio ni siquiera tenían esa convalidación para los sanitarios canarios, que las desecharon en principio. O sea que con las mascarillas de soluciones y gestión hubo muchos conflictos también en las Islas Canarias y aparte de las adjudicaciones de puertos del Estado y del Ministerio de Ábalos en su día, no debemos olvidar también las que le dio el hoy ministro Torres. Pues señora Montero, como siempre, un placer tenerla aquí en el Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un abrazo, buenas noches.